Explorando los orígenes de la aromaterapia. La aromaterapia, una práctica que utiliza los aromas naturales de los aceites esenciales para promover el bienestar físico y emocional, tiene una historia rica y fascinante que se remonta a miles de años atrás. En este artículo, te invitamos a explorar los orígenes y la evolución de la aromaterapia, desde sus raíces antiguas hasta su popularidad contemporánea. Los primeros registros de aromaterapia, civilizaciones antiguas y tradiciones curativas. Los primeros indicios de la utilización de los aromas con fines terapéuticos se remontan a civilizaciones antiguas como la egipcia, la griega, la romana y la china. Los egipcios, por ejemplo, utilizaban aceites aromáticos en sus ceremonias religiosas, así como en el proceso de embalsamamiento. La cultura griega también valoraba los beneficios de los aceites esenciales, mientras que los romanos los utilizaban en baños terapéuticos y en la práctica de la medicina. En China e India, la aromaterapia se integró en sistemas de medicina tradicional como la ayurveda y la medicina tradicional china, donde se empleaban aceites esenciales extraídos de plantas aromáticas para tratar una variedad de dolencias físicas y mentales. La era de la perfumería y el renacimiento de la aromaterapia. Durante la Edad Media, la fragancia se convirtió en una forma de enmascarar los olores desagradables y prevenir enfermedades. Los alquimistas de la época comenzaron a destilar plantas para extraer sus aceites esenciales, lo que condujo al desarrollo de la perfumería y sentó las bases para la práctica moderna de la aromaterapia. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando la aromaterapia experimentó un renacimiento significativo gracias al trabajo del químico francés René Maurice Gattefossé. Después de quemarse gravemente en un accidente de laboratorio, Gattefossé descubrió las propiedades curativas del aceite de lavanda, lo que lo llevó a investigar y promover el uso terapéutico de los aceites esenciales. La aromaterapia en la actualidad, popularidad y aplicaciones modernas. En el siglo XXI, la aromaterapia ha ganado una gran popularidad en todo el mundo como una forma natural y holística de promover el bienestar físico, mental y emocional. Se ha integrado en una variedad de campos, incluida la medicina alternativa, la estética, el cuidado personal y la aromaterapia clínica. Hoy en día, los aceites esenciales se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, que van desde la aromaterapia en el hogar con difusores de aceites esenciales hasta tratamientos profesionales en spas y centros de bienestar. Se ha demostrado que los aceites esenciales tienen una variedad de beneficios, que incluyen aliviar el estrés, mejorar el estado de ánimo, promover el sueño reparador, aliviar el dolor y fortalecer el sistema inmunológico. Únete a nuestra comunidad de aromaterapia y descubre un mundo de bienestar natural. Si te apasiona la aromaterapia y deseas aprender más sobre sus beneficios y aplicaciones, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Obtendrás acceso a una variedad de consejos, tutoriales y recursos útiles para aprovechar al máximo los poderosos beneficios de la aromaterapia en tu vida diaria. Únete a nuestra comunidad y descubre un mundo de bienestar natural y holístico. Tu cuerpo, mente y espíritu te lo agradecerán. ¡Gracias!